Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Anae y hoy aprenderemos a forrar un molde de madera para jabones artesanales. Esta técnica que utilizo es muy parecido a hacer origami porque solo doblamos el papel y con un poco de práctica van a ver que es muy fácil y muy rápido de hacer. Veamos que necesitamos. Necesitamos un molde de madera, papel manteca o mantequilla, tijeras y cinta adhesiva. Este último es opcional, en realidad no lo necesitan pero si desean pueden usarlo para asegurar que el papel no se mueva dentro del molde. Pueden usar papel manteca o mantequilla, cualquiera de los dos funciona a la perfección para forrar el molde. Este es el que yo conseguí en el supermercado y es de mantequilla, pero para mis moldes grandes utilizo papel manteca pues lo compro en pliegos más grandes. Ok, lo que haremos será pasar el papel por encima del molde como vemos en la pantalla, cubriendo los extremos de izquierda a derecha. Y hago una marca en donde termina el papel. Marco muy bien esta zona, paso varias veces el dedo o incluso la uña para marcarlo y luego con la ayuda de una cuchilla o una tijera lo voy a cortar. No es necesario que el corte sea perfecto y super recto, es más, en mi caso van a ver que lo estoy cortando un poco chueco, un poco mal. Pero no importa, esto no va a afectar en nada el forrado del molde. Una vez cortado el papel, lo pasaré nuevamente por encima del molde y crearé una marca con los dedos en uno de los extremos, por la parte interna del molde como vemos aquí. Esa marca que creamos es donde haremos el doblez. Pasamos los dedos una y otra vez para que se marquen muy bien. Tratemos de ser lo más rectos posibles en este caso. Luego voltearemos el molde, como vemos aquí, para introducir el papel dentro. La esquina del papel debe coincidir con la esquina del molde, al lado izquierdo, y con la ayuda de nuestra uña o dedo, marcamos el lado derecho. Recuerden, deben coincidir con las esquinas. Marco correctamente el lado derecho y luego ya puedo sacar el papel del molde. Doblamos donde hicimos la marca del papel, al lado derecho, y ahora sí, tenemos ambos lados doblados. Ahora voy a tomar el papel y lo voy a introducir dentro del molde, como vemos aquí en pantalla. Debemos tratar de centrarlo para que no haya un lado más alto que el otro. Y lo que hacemos ahora es marcar todo el borde con la ayuda de los dedos, en la base del molde. Aquí les muestro cómo lo hago. Esta parte, tratemos de hacerlo con cuidado para no romper el papel. Marquemos bien, pero sin romper el papel. En caso se llegue a romper el papel, pueden pegarle un pedazo de cinta adhesiva, donde se haya rasgado el papel, para que al colocar el jabón, este no se derrame fuera del papel, ¿no? Manchando el molde. Cuando tengamos los dos lados bien marcados, ya podemos retirar el papel y abrimos el papel. Aquí podemos apreciar las dos líneas horizontales que se formaron. Solo vamos a doblarlos muy bien, para que luego sea mucho más fácil hacer el resto de dobleces. Recuerden que esto es como origami, por eso todas las marcas deben estar bien hechas. Voy a empezar con el lado de abajo y luego voy a hacer el otro lado, el lado superior. Lo marco muy bien. Ahora levantamos uno de los lados del papel e introducimos el dedo dentro formando un triángulo. La línea que está en el centro del triángulo debe coincidir con la línea horizontal que tenemos en el papel. Nuevamente, aquí tratemos de ser lo más exactos posibles. Deben coincidir ambas líneas. Una vez hecho esto, doblamos este pedazo de papel sobrante. Repetimos lo mismo en todas las esquinas. Recuerden, triángulo, línea y doblez. Haré lo mismo con los otros dos lados faltantes. Una vez que lo que tengamos listo, cogemos del centro del papel, levantándolo como les muestro aquí. Y como vemos, el papel adquirió la forma rectangular de nuestro molde. Introducimos el papel con mucho cuidado dentro del molde, acomodando con la ayuda de nuestras manos los lados y la base. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar las esquinas con la tijera o cuchilla. Debemos cortar hasta donde llega el molde. En este molde, el lado izquierdo es más alto que el lado derecho. Así que cortaremos menos papel en el lado izquierdo. Si desean, en esta etapa le pueden agregar un pedazo de cinta adhesiva para asegurar que el papel no se mueva mientras se vierte el jabón. Pueden colocar la cinta adhesiva en los cuatro lados. Y listo, tienen un molde de madera listo para hacer su próximo jabón. Luego de hacer su jabón, el desmoldado es muy fácil. Aquí les estoy enseñando cómo he desmoldado este jabón. Simplemente quitan la cinta adhesiva y empiezan a jalar por los lados. ¿No? El lado izquierdo y derecho. Y lo empiezan a subir. Y listo. Eso es todo. Está listo para cortar. Espero que este video les haya servido. Y si les gustó, no olviden suscribirse y tocar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Trato de publicar un video a la semana mostrando mis últimos jabones y cómo los hice. Así como videos como este, donde doy tips, trucos o consejos. Nos vemos pronto. Chao.